Los artistas, pintores, escritores y fotógrafos han registrado la historia desde los orígenes del pueblo de Banff. El Museo Huay guarda una importante colección. Me encantó, sobre todo, la historia de mujeres pioneras como Mary Chaffin Warren, naturalista, fotógrafa y pintora. Ella realizó una completísima guía sobre las plantas de la región y escribió sus experiencias de viaje por las montañas de Alberta.